¿Qué es la población más susceptible a complicaciones por esta enfermedad? En este momento lo más importante es proteger a los adultos mayores, que son la población más susceptible a complicaciones por esta enfermedad. Son la población en la que se puede presentar casos más graves. Lo que tenemos que hacer como población es seguir las medidas de higiene y de aislamiento social que se nos han comentado, evitar los saludos de mano, evitar los saludos de beso, evitar, por supuesto, visitar a los adultos mayores si es que nosotros creemos que tenemos síntomas respiratorios o creemos que pudimos haber estado en contacto con una persona enferma por COVID. Tenemos también que tener un número al cual los adultos mayores puedan comunicarse para que puedan ser acompañados en caso de que requieran asistir a una unidad de salud. Sería también bastante recomendable que se les ayudara a los adultos mayores con las compras, con el súper, de manera que no tengan que estar saliendo de sus casas. Entonces, ocurre lo mismo en caso de que tengan que ir a los servicios de salud únicamente a recoger resultados de laboratorio o que tengan que acudir únicamente a recoger su medicamento de las recetas resurtibles, pues entonces tratar de que sea otra persona no enferma, algún familiar o algún conocido el que le apoye con esta situación. Lo más importante es tratar de que los adultos mayores estén lo menor posible en contacto con personas enfermas y optimizar los servicios de salud. No saturar las salas de urgencias por casos leves, casos que se pueden resolver con únicamente medidas generales. En este caso, lo que tendríamos que hacer es reservar estos servicios de urgencias para las personas que realmente lo requieren. En este caso, los adultos mayores, porque son los que pueden presentar síntomas más importantes. En este momento, sería muy recomendable evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones y las reuniones con muchas personas. Lo segundo es que mantengan siempre el lavado de manos, el lavado de manos lo más frecuente posible, con agua y con jabón. Y si no tienen acceso inmediato tanto al agua como al jabón, pues pueden utilizar las otras medidas con alcohol gel desinfectante para las manos hasta que puedan tener un sitio donde lavarse las manos.